Si tú te congregas en una iglesia, a ti te pregunto, ¿qué es lo mejor que ha hecho por ti tu pastor? Pues en un acto de amor y bondad que hizo un pastor con uno de sus miembros, Fiel Jack, quien sufría de insuficiencia renal y necesitaba un donante, fue entonces cuando Slick, pastor de una iglesia bautista en Georgia, intervino para donar un riñón. Jack y el pastor son aviados corredores y han corrido codo a codo en varias carreras, sin embargo, Jack sufre varios años problemas renales que empeoró cuando se contagió de COVID-19, que lo dejó dos semanas en el hospital. Estaba en una lista, pero también muchas personas, dijo Jack. La función renal era aproximadamente el 20%. Cuando se acercó y le comentó a su pastor su condición, el pastor determinó que donar un riñón a su amigo y miembro de la iglesia era simplemente lo que él debía hacer. El pastor le dijo, tengo dos riñones, te daré uno de los míos. Al expresar eso, sus fieles estaban emocionados por la felicidad y admiración y muchos no podían entenderlo. A pesar de sus temores, comenzó un viaje para literalmente entregarse a sí mismo para restaurar la salud de Jack. Sentí que Dios estaba hablando a mi corazón diciendo que es alguien a quien puedo ayudar, comentaba el pastor. Pues sin duda es un acto de amor y bondad lo que hizo este pastor con, como decía, su amigo y su congregante. Pues no muchos donarían uno de sus riñones. Quizás aún cuando son en la misma familia no se atreven a donarlos por decir, aunque tengo dos, no lo quiero hacer. Y muchas veces sucede eso, se ve eso y la larga lista de espera para tener un riñón, pues es sumamente grande. Y este pastor dijo, yo lo siento, yo siento en mí que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y así fue como él tomó esta decisión de hacerlo y aunque muchos no lo entendieron y no lo comprendieron, él sintió de parte de Dios que era lo correcto y era lo que él tenía que hacer. Y como dijo, tengo dos riñones, te daré uno de los míos. Pues es maravillosa esta historia.